Quiero compartir este tema de la Palabra del Señor con usted, Iglesia, porque la Iglesia, a través de los años, desde que fue fundada por el Maestro, por el Señor Jesús, ha pasado situaciones, hermano, difíciles. La Iglesia ha pasado momentos tremendos, pero antes de eso, en la fundación de la Iglesia, conocemos a un pueblo llamado Israel, que ese pueblo, hermano, es el pueblo de Dios. Y con ese pueblo, hermano, Dios trataba de una manera maravillosa. El pueblo de Israel vivió, hermano, milagros tremendos. Usted puede ver cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban caminando, hermano, con todos sus bienes, con todo lo que poseían, con todo lo que habían ganado, con todo, hermano, lo que en ese momento el pueblo de Egipto comenzó a darles, a darles. Y ellos traían, traían, hermano, oro, traían, hermano, una seriedad de cosas materiales. Y el pueblo venía feliz, venía contento, pero el enemigo, el opresor, hermano, que lo tuvo por muchos años, hermano, cuando lo dejó en libertad, el enemigo dijo, no es posible que se vayan. Si ellos nos ayudaron a construir ciudades, ellos nos ayudaron a coser ladrillos, ellos estuvieron trabajando para nosotros, ¿cómo es posible que lo dejemos ir? Dice, hermano, que prepararon ejército, caballos y todo, y, hermano, inició la persecución, inició, hermano, para poderlos alcanzar y traerlos de nuevo, o quizá matarlos. Hermanos, hermano, llegó un momento que el pueblo de Israel va caminando hacia adelante, pero mira hacia atrás que viene un ejército tremendo. Y enfrente, hermano, que era difícil, hermano, poder pasar por ahí, porque imagínense, hermano, la misma cantidad de gente que venía. Era momento, hermano, tremendo hacia el frente, hermano, y hacia atrás un ejército para matarlos. O se morían, hermano, ahogados, o se morían, hermano, a espada. La situación era tremenda. Y entonces llegó el momento, hermano, de ir a la presencia de Dios, de ir, hermano, a aquel que lo había sacado, aquel que lo había liberado, y es Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, Jehová de los ejércitos. Ahora diga conmigo, que Dios es Jehová de los ejércitos. Y entonces, iglesia, Moisés va y le dice a Dios, extiende tu vara hacia el mar. Y extendió, hermano, la vara hacia el mar. Dice que el mar se abrió, hermano, en dos, se partió en dos. Hermano, y el pueblo de Israel comenzó a caminar en medio del mar. Y pasaron al otro lado. Usted sabe eso. Dice que el enemigo quiso hacer lo mismo, comenzar a caminar en lo que Dios ya había hecho, en lo que Dios, hermano, había obrado. El enemigo quiso caminar ahí. El pueblo de Israel pasó al otro lado. Pero, hermano, el enemigo sabe dónde murió, dónde quedó, en medio del mar. Amén. Tremendo. Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia es el mismo Dios del pueblo de Israel. Amén. Es el mismo Dios que liberó de la opresión al pueblo de Israel, nos liberó a nosotros. Amén. Nosotros estábamos en delitos y pecados. Amén. Nosotros estábamos en una vida miserable. Nosotros estábamos, hermano, en una vida terrible, de destrucción, de maldad, de pecado, día a día, pecado. Hermano, era una ruina en nuestra vida. Amén. Necesitábamos de Dios. Necesitábamos que Dios hiciera algo en nosotros. Amén. Amén. Nosotros le estábamos sirviendo al enemigo, que Dios lo reprende en esta noche. Amén. Éramos esclavos de él. Éramos manejados por él, guiados por él. A esta hora, hermano, usted no estaba en una iglesia. A esta hora, usted no estaba doblando rodillas delante de Dios. A esta hora, usted no estaba adorando. A esta hora, usted no estaba, hermano, preparándose para ir a la iglesia. No, usted estaba preparándose para ir a algún lugar, hermano, tremendo. A un lugar, hermano, donde había bebida, donde había tanta cosa, de verdad. Amén. Usted estaba preparándose, quizás, amistándose y el amigo ahí, amándole, diciendo, ¿a dónde nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? ¿A dónde vamos? Pero llegó alguien, llegó alguien en ese momento que necesitábamos y a Cristo metido. ¿Saben cómo vine a Cristo? A mí me buscaba el Señor desde los 15 años, o quizás más temprano. Y yo tengo familia, de la familia pastores. Y uno de ellos era pastor, y entonces, la casa donde nosotros debíamos tener la puerta rentada, y yo, así como, así como, así como, y ahí se llama Reymundo. Y ahí venía Reymundo con su Biblia. Y yo decía, bien, y ahí va a realizarme. ¿Y saben qué hacía? Me ayuda por esa puerta. Agarraba unos tacos de fútbol, una pelota, pero yo no puedo jugar. Yo no puedo, ahí está el pastor Johnny que me conoce, yo no puedo. ¿Verdad? Entonces, pero, ay, me habían dado el pico. Yo no sabía cómo se iba a pensar, porque yo era, cinco a las cuatro de la tarde. Hermano, para que los muchachos escucharan que yo ya iba, hermano, con la pelota para el campo de fútbol. Temprano, hermano. Yo era el encargado de la pelota. La pelota, encargado de la pelota. Iglesia. Entonces, miren, el Señor me buscaba. Me mandaba, hermano, gente que me hablaba de las palabras. Mi corazón estaba cerrado. Hace que un día, allá fue el 95 en Chamelecon, el 94, hermano, los últimos días del 94 para el 95, ya viní en Chamelecon. Entonces, el 94, hermano, pasó algo ahí, nos pusimos a ver. Y entonces, y como que le dimos cuenta a un equipo, una división de una señora ahí. Donde nosotros comimos, ¿verdad? Con los dos amigos. Otro día, hermano, la gente nos contó. Miren lo que hicieron. Estamos arreglando lo que ustedes hicieron acá, ¿verdad? Y eso fue una vergüenza para mí. Eso fue una feta para mí. Entonces, hermano, para el 31 del 94 al 95, había una iglesia ahí cerca. La iglesia es Alem. Tenía vigilia. Hermano, yo dije, yo no voy a ir con los amigos, no voy a estar en eso. Me fui a una iglesia. Fui a una iglesia. Ahí me estuve hasta como las 11 y me quise. Y con aquellas ganas de que me vuelvan de los amigos, ¿me voy a dormir? ¿Me voy de los amigos o me voy a dormir? Me fui, hermano, donde vi al apartamento, al cuarto donde rentábamos. Estaban algunas hamacas ahí. Y me acostumbré, me adormí. Hermano, pasar la cuestería y todo eso. Otro día le di gracias al Señor, le di gracias. Un 17 de enero del 95, hermano, en la iglesia, una de nuestras iglesias, meditaron, y ahí entregué mi vida al Señor. Pero, hermano, ¿de dónde? ¿Cómo Dios me trajo a su camino? Tuvo que pasar algo, hermano, que me dio vergüenza, me dio pena. Y he quitado a una muchacha que me gustaba y me dijo, Hernando, ya no me quisiera gustar. Entonces, hermano, busqué el camino del Señor en ese año 95. Y es lo mejor que nos haya pasado en la iglesia. Es lo mejor, iglesia. O le pasa a usted como el pueblo de Israel que decía, allá comíamos carne, allá nos alimentábamos, allá nos daban esto. Aquí en el desierto nos vamos a morir de hambre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque hay gente que pasa eso y dice, allá tenía libertad de ir a bailar, allá tenía libertad de esto, allá tenía libertad de otro. Y dice, hermano, vuelven al mundo. Vuelven otra vez al pecado. Y, hermano, el hermano que va al pecado es un puesto para él lo de regreso. ¡Tremendo! Entonces, iglesia, el pueblo de Israel pasó esas pruebas, el mar, el desierto y todo esto. Entonces, iglesia, mire, nos encontramos con un hombre llamado Job. Un hombre, hermano, que usted, el que ha leído la Biblia, dice que era un hombre, en este capítulo 1, versículo 1, dice que era un hombre temeroso de Dios. Dice que era un hombre, hermano, recto, hermano, en su andar, en su caminar, delante de Dios. Era un hombre íntegro. Era un hombre enseñado, era un hombre preparado, un hombre temeroso de Dios. A tan grave, hermano, que cada mañana, este hombre venía, hermano, delante de Dios con un sacrificio por sus hijos. Por si sus hijos, hermano, habían pecado, habían desobedecido, dice que él venía, delante de Dios, a ofrecer un sacrificio delante de él. Tremendo. Pero un día de eso, dice la palabra que, hermano, los hijos de Dios, hermano, llegaron delante de Dios, delante de la presencia de Dios, y ahí iba el enemigo. Y iba el enemigo y le dice a Dios, has visto a mi siervo Job. Y el enemigo dice, sí, porque lo tienes bien, porque está bien, es que te adora, porque está bien, es que te sirve. ¿Cuánto estamos sirviendo a Dios? Amén. Y, hermano, el enemigo comienza ahí, a buscar la forma de cómo hacerle la vida imposible a ese hombre que es fiel delante de Dios. A ese hombre que es temeroso de Dios, hermano, comienza a quererle dañar, fastidiar la vida, quitarle la paz, quitarle el gozo. ¿Cuánto nos gozamos en el Señor? ¿Cuántos tenemos paz en el Señor? La paz de Dios. Amén. Sobre paz a todos, 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 todos. Iglesia. ¿Y cómo está ahí? Dice la Biblia que viene una prueba tremenda a la vida de Job. Amén. La prueba, hermano, es la finanza. Porque era un hombre, hermano, con bienes materiales. Era un hombre, hermano, que gozaba de bienes materiales y de un hermano todo belleza. Hermano, entonces, un día de esos, algo vino, hermano. Y todo lo que tenía, los bienes materiales, comenzaron, hermano, a tener problemas. Y habrá cosas, iglesia, que dañan la vida nuestra, muchas veces, es el problema de las finanzas. Es el problema de las finanzas. Y si no, miren, nuestra nación, ¿cuántos oramos por nuestra nación? ¿Cuántos oramos por nuestra nación? Te mando los problemas que están pasando. La gente en busca de trabajo haciendo filas, y esto y lo otro, y no hay trabajo. Hay una escasez tremenda, tremenda. Un hermano está pasando, un hermano está siendo sacudida en la finanza de nuestra nación. Y a veces, hermano, alcanza a la iglesia también. Alcanza a nuestras familias. ¿Y qué hacemos, iglesia, en esos momentos? En esos momentos donde va, hermano, a abrir la refri, y donde antes había un jugo de naranja, un medio, un litro, había, hermano, la Pepsi, la Coca-Cola ahí. Miren la publicidad que le están notando. Entonces, pero estaba, y usted me acaba de decir, aquí hay papas, aquí hay esto, aquí hay lo otro, hermano, y contento, agarraba, sacaba y comenzaba, hermano, a freír y hacer ahí la sopa para mañana, domingo aquel, hermano, tranquilo. ¿Pero qué pasa, hermano, cuando usted abre la refri y dice, ahí donde estaba, donde estaba la verdura, no hay nada vacío. Ahí donde estaba el refresco, no hay nada, ni agua. Y va, hermano, a la billetera, va, a ver ahí, y nada. Y comienza, hermano, la preocupación, comienza, hermano, la desesperación. Es tremendo, hermano, la prueba a veces, ahí en las finanzas, y eso lo vivió Job. Eso lo vivió Job. La otra prueba, hermano, que pasó, Job, fue en la familia. Dice que, a los momentos, hermano, de que le viene esa noticia, que nos viene material, ese, hermano, da un problema terrible ahí, viene la noticia que los hijos habían tenido problemas también de muerte. La familia, hermano, fue atacada, la familia dejó. Fue atacada de una manera tremenda. Hermano, hermano, nuestras familias muchas veces son atacadas por el enemigo. Hermano, se estremece a la familia muchas veces. Estremece a la familia. Sacudones en la familia. No sacudones. Hermano, que sacude a la familia. Sin familias, hermano, hasta, hay familias hasta disgustadas entre ellos mismos. Hay familias, hermano, que no se habla. Los hermanos, los padres, hermano, los hijos con los padres. Amén. Por una u otra razón, hermano, por algo, pero las familias muchas veces son sacudidas, son, hermano, puesta a prueba. Y usted que cristiano viene a la iglesia y dice, voy a orar. Y está orando. Y está orando. Está buscando de Dios. Y, hermano, la situación sigue igual. Pero usted sigue orando. Usted sigue buscando. Usted sigue amando al Dios de gloria. Al Dios, hermano, que puede hacer cosas grandes. Que puede hacer milagros. Alguien dice, yo le doy a Dios. ¡Aleluya! Entonces, iglesia, ¿cómo pasó esa situación? Y, hermano, la situación para este hombre de Dios estaba terrible. ¿Cuántos son los siervos de Dios? Amén. Así eran los siervos de Dios. Amén. La situación, hermano, en vez de mejorar, iba a ser hermano. Espeorando. La situación estaba tremenda. Y, hermano, dice ese versículo que hemos leído. El versículo 20. Dice que Job, al ver toda esta situación, vino y se postró delante de Dios y adoró a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, pero faltaba algo más. Con todo esto, el enemigo no estaba, no estaba contento. Porque miraba miraba a Job, hermano. Teneroso de Dios, todo hermano. Si le había, hermano, quitado los hijos y le había quitado, hermano, los bienes materiales, Job permanecía con el temor de Dios. Amén. Y viene el momento, hermano, de tocarle su cuerpo. Dice la palabra que vino una llaga, una enfermedad, hermano, una llaga en su cuerpo terrible. Si a veces, hermano, nosotros con un salcudillo que lo pegue ahí, hermano, mire cómo esa me picó y dónde está el repelente. Y entonces, hermano, dice que vino una llaga en su cuerpo tremendo, hermano. Que no bastaba con las uñas. Ya no sé si Job se dejó crecer las uñas, pero no bastaba, hermano, con las uñas para arrastrarse. Aquella incomodidad, si se acostaba, si se sentaba, aquello era tremendo. ¿Saben qué hizo? Dice que, hermano, un tiesto, hermano, lo agarraba, un tiesto, y le hacía miedo. Con eso se rascaba, hermano, con eso. Y aquello era tremendo, aquello era terrible en su cuerpo. Hermano, si había sido atacado en las finanzas, en la familia, hermano, viene la enfermedad en su cuerpo. Y cuando tiene esa enfermedad en su cuerpo, hermano, y que no mejora, viene alguien, hermano, que es la persona más cercana a él. ¿Quién era? ¿La mujer? ¿La mujer? Y al ver la situación, le dice, ¿Todavía sigues con tu Dios? ¿Todavía sigues creyendo en ese Dios? Si te quitó lo material, te quitó los hijos y todavía sigues creyendo. ¿Cuántos seguimos creyendo en Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir adorando a Dios? Amén. Todo falta, 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 falta. cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí. Gloria al Señor. Esa mujer, hermano, mire, aquí ya, su ser querido, su ser amado, él había tocado a sus hijos, hermano, se lo había quitado y ahora, hermano, para rematar y para hacer aquello más difícil, más doloroso, la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. hermano, la situación estaba tremenda, tremenda. Yo no sé, hermano, la prueba de la situación que ustedes hayan estado pasando, pero los miembros de la iglesia pasan situaciones difíciles. Nosotros los pastores también pasamos maldice a ellos. Terribles. Terribles. Y quizás Job hasta ese momento, hermano, hasta ese momento encontraba el soporte ahí de su esposa, pero llegó un momento hasta que y explotó, hijo. Pero a todo esto, Job, hermano, permaneció en obediencia a nuestro Dios. Job permaneció hermano fiel a quien le servía, a quien le había llamado. Yo quiero decirle en esta noche, el llamamiento que tenemos viene de parte de nuestro Dios. El llamamiento que usted tiene, hermano, es un llamamiento santo. Alguien dice amén en esta noche. Usted, hermano, usted lo llamó cualquiera, a usted lo ha llamado Dios. Dios. Hermano, vaya conmigo a los últimos capítulos de todo. Capítulo 42. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Versículo 10. Hermano, cuando ha pasado todo esto, yo quiero decirle que había consejeros, había consejeros, usted lee el libro de Job, dice que había consejeros, algunos lo animaban, a otros le decían, ¿no será que has pecado? ¿No será que has desobedecido? ¿No será que esto? ¿Qué has hecho esto? ¿Qué has hecho otro? Hermano, y Job lo confrontaban muchas veces. Pero hubieron unos ahí que estuvieron ahí alrededor de él. Dice la palabra, hermano, en el capítulo 42, versículo 10 en adelante. Cuando Job, hermano, dice, cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y aumentó, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Decimos amén en esta noche. Todos sus hermanos, todos, y los, vamos a ver, todos sus hermanos, todas sus hermanos, y todos los que antes lo habían conocido, vinieron a él. y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él. Lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno le dio una moleda de plata y un alillo de oro. Y dice el versículo 12, Jehová bendijo, el postre del estado dejó más que el primero. Porque tú amén. Ahí sigue, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios, señor? Un fuerte aplauso al Señor. Amén.